Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Gana unos AirPods Pro gracias a Vivi Tech. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este video? ¿Vas a comentar qué parte de la entrevista o de bloque es el que más te gustó y el que más comentarios deje? Pues en 15 días sacamos el ganador. Así que tienes que estar suscrito, dar like y recuerda comentar en todos los videos de Jessica en punto qué te parecen. Y esto, nuevecito de paquete, es tuyo. Esto llega gracias a presidente y si usted quiere una fría, rica, así vestidita de novia, pues vaya a cualquier colmado más cercano, llame para que se lo lleven a su casa o utilice la aplicación TADA también. Usted puede bebérsela divina porque una cervecita a esta hora refresca, bebiendo con moderación, por supuesto. Claro. Te ayuda como a bajar esos estragos del quille que uno tiene de la mañana. Te abre ese apetito y ese mood y una al día no es mala. Sí, tú combinas con una presidenta ahora mismo. Sí. Ay, sí. Está vestidita ella. Ok, la botella de presidenta al lado y yo, un meme. ¿Vamos, Farandulia? Bueno, señor, vamos a comenzar. Ustedes saben que este año ha habido una ola de divorcio. Esto está fuerte y ni la comunidad se salva. No, que sea leyenda de nosotros. Claro que no. Tiziano Ferro, señor, y su esposo se divorció. Claro que sí. Tras cuatro años de matrimonio, señores. Él comunicó a través de un post de Instagram que está tratando de mantener esta situación en privado porque ellos tienen dos hijos juntos. ¿Tú sabes qué a Tiziano le pasó? Que en el momento donde él ofendió a las mexicanas con el bozo, con el bigote, yo más nunca supe de él. Él como que la farandula se lo comió. Él mismo como que se encasilló. ¿Tú sabes qué es tan fuerte? Que yo me enteré hasta hace poco que él era gay. Yo tampoco lo sabía. Yo tampoco sabía. Pero parece que es parte de nosotros. Bienvenida a la comunidad. Bienvenido. Yo creo que fue el único artista que cuando salió del clóset, como que la gente lo rechazó un poco también. Es que en ese momento quizás la sociedad no estaba tan preparada para la conversación. No, fue después de Ricky Martin. Sí. Mano, lo que pasa es que cuando él dio una de las mujeres con el bozo. Sí, pero Ricky Martin fue a hacer lo que quiera. Es lo que ayer tenía como controversias por cosas que había dicho ya. Si Tiziano Ferro lo que tenía que hacer era callarse la boca porque qué talento. Pero él es lindo. Ese hombre es increíble como cantante. Tiziano, así que ya sabes, si te quieres casar otra vez. Víctor, yo sé que no la vio. Él se puede casar todas las veces que él quiera. La semi-popi sí está disponible. Te vas a casar con bienes separados. Claro, y tiene dos muchachos. Y si él te dice a ti, vamos a fluir. ¿Eh? No va a ser nada nuevo. Atención productor. Pronto debemos hacer un debate aquí. Si estamos de acuerdo con la adopción y si Semi quiere ser padre. No, dije pronto. Eso es un debate. Aquí vamos a renunciar. Con temas de madurez. Yo espero. Y respeto hacia el otro. Sin guantes. Sin guantes. Pero mientras tanto yo me uno a la ola de los divorcios. No, Dios mío, no, por favor, no. Eso ya es por el Thor. Jessica, mira. Ay, amor, mi noticia. Tú eres la esperanza. No toquen a Bubu. Tú eres la esperanza de estos medios ya. Porque mira, yo no sé dónde voy a esa parada. Ella y Brian y la fiera. Bueno, si es por Brian. Bueno, si es por Brian. Sigan apostando a mí, mejor. Exacto. Sigan a la jefa. Apuesten a mí. Miren, aquí tengo que Ariana Grande y Dalton Gómez también se divorciaron. Y salió a la luz que es porque Ariana Grande le montó cuernos al tipo. ¿Qué? Sí. Ariana. Pero grande la Ariana. Mira la gatita. Mientras más chiquita mamá. Exacto. Tan boquita muerta que parece Ariana. Con su pareja actual. Él se llama Irene Sivir. Que rompa. Y eso pasó cuando estaban grabando Wicked. Algo así que se pronuncia. Y esto sale en el 2024. O sea, ella le montó cuernos hace como dos años. Ahora él es su marido real. Se divorcia por él. Pero es una de las que se une a la lista de las mujeres que montan cuernos. Eso me impresiona. Por eso que yo lo digo. Las mujeres son malas. La única buena es Jessica. Jessica, nada más. No, tú sabes que Ariana Grande. Ariana es grande. Sí, Ariana es grande. Es muy grande la niña. Sin embargo, Ariana Grande tenía un pasado bien movido con sus parejas. Inclusive después de la muerte de Matt. ¿Movido es igual a Leather? No, no necesariamente. ¿Ha tenido unas cuantas? Pero bien intenso. Exacto. Todas sus parejas han sido muy intensas. Inclusive después de la muerte de Matt Miller. Que fue una de sus parejas que más marcó. Todo ha ido como... Ella se ha pagado mucho después de eso. Porque le dio muy fuerte emocionalmente. O sea, ella sacó muchas canciones. Pero sin embargo, comenzó a sonar mucho. Como a patinar y las cosas. Y decidió ser más privada. Sin embargo, se le quedó a Leather. Lamentablemente, Ariana. Tú eres freco, semioínte. Te queremos, Ariana. Es que Ariana Grande. Nada más tiene la carita. Te comparezco, pero no te quita la cuero. Si no funciona con alguien, hay que seguir para adelante. Carla Álvarez, 2023. Siento a Carla rebelde. Y como exclamó nuestro productor. Si en la vida no tiene metas. Que no. Aleluya. Y eso fue la embarazada que dice. Yo no lo iba a terminar. Por tan en esa meta. Y eso que vino de santa. Y míralas eso. Señores, ¿ustedes saben qué? La cantante Rihanna y su marido, A$AP, que ni... Amigo. Amigo. Un signo de dinero en el nombre. ¿Qué es eso? Bueno, para mí es una S. A$AP Rocky. Ajá. A$AP. Mostraron los dos babies, más lindos que se llaman, escuchen. Riot Rose y Risa Atelson. Ay, qué bello. Atelson. Esa gente rica por el nombre es tan raro. Los hijos de Kylie y yo eran tan rarísimos. Para complicarle a uno la existencia. Porque ellos no hay nombre. Estas son nuevas generaciones, señores. Y eso de que Gabriel de las Rosas, eso no se usa. Parece Gabriel, claro, para que te digan que era bien. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, Carla Álvarez, esa chopería. Oye. Ey, es un hombre con altura. Oye. Pero sin cual. Hay un nuevo marina. Lo importante es la presencia. Bueno, se vieron una foto. No fue el típico retrato familiar, pero fue un retrato familiar moderno. Frente a una Range Rover. Ah, me encanta. Sí, muy bonitos todos. Tenemos, tú sabes, Aesthetics, como siempre. Así como en jeans. Ahí el papá cargando a la niña. Muy bello, muy bello. Vayan a verlos. Rihanna me tiene muy janta. Rihanna no tiene que ponerse a cantar. A mí me encanta porque ella se tomó muy a pecho ser mamá. Y está muy cómoda con su empresa Fenty Beauty. O sea, ok, I get it. Hay un dinero. Por eso tú eres tan gay. Acaba de sonar tan divino. Ay, sí, 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 sí. No, Ramón. Acaba de sonar culto, perra. ¿Eh? Aprendan. Acabo de decir que failas de qué. No, gracias. Rihanna, yo me delineé con tu delineador hoy. Llámame. Chicos, ¿saben qué? Los colombianos Camilo, Karol G y Shakira tienen siete nominaciones. Cada una nos late en Grammy. ¿Cómo? Están súper, súper, de verdad. Bueno, yo, para mí, obviamente, Karol G tiene que ganar los siete porque soy su súper fan. Va a estar muy cool. Y Shakira sí. Van a ser en España y según el productor, él lo está manifestando ya. Nosotros vamos a anotar en nuestra habitación y lo vamos a apagar en la pared que vamos el 16 de noviembre a España. Y ya te vi ya a verlos. A la nube, dale. Podemos ir. A la nube en la habitación. Se llama Mission Board. Ajá, una manifestación. No tenemos culpa de que tu karma y tu mantra no te hagan visualizar tus sueños. Y que tú metas al final. Se acorta así de nueve meses. Nada, Sabrina, tú te vas a la avenida España y lo escuchas en vivo de día a día, de aquí mismo. Ay, hombre. Pero tenemos también nominaciones, huepa, nominaciones aquí de los dominicanos. Tenemos dominicanos como Manny Cruz, J. Noah, que estuvo aquí con nosotros en Rap Hip Hop Autodidata, su canción durísima. Tenemos también en los Latin Grammys de Matej y Fatule, que por poco le da un ataque. Por favor, por favor, mándenle una carta mejor. Sorprendan, porque es que esa muchacha se nos iba a poner mal. Ahí salió el termario de Tata en voz. ¿Tú lo viste? Zapándose así como un taparrabo. Fíjate casada ella. Sí, claro. Felizmente casada. Mira, tú sabes que me gustó mucho porque vi a Fuego a la Lata, que hizo la publicación de ella en la nominación. Y el desliza. Era ella con su papá, Carlos Fatule, desde niña, cantando una canción. Y la verdad que esa familia es de talentos. La familia entera es súper talentosa. Ella la nominaron con la mejor canción tropical, Que Me Quedes Tú. Que es muy linda. Sí, es muy linda. También está Los Ilegales, que Los Ilegales también están como el mejor álbum tropical. Otro color. Y también está Manny Cruz. Ay, que Manny Cruz es el niño bonito de nosotros. Pero qué chulo. Porque son géneros que... O sea, merengue de nosotros. Música. Música, exacto. Primera vez que lo van a hacer fuera de Estados Unidos. Primera vez. Sí, en Europa. Sí. Y como puedo entrar a Europa, a lo mejor iremos. Con razón, que ella está tan entusiasmada de ir. Y yo dije, pero es que Miami que ella va a ir. Como tenemos pase a Europa. A Europa. Es verdad, ustedes ponen ramo a Europa, es más fácil que nosotros. No, y pueden durar tres meses ya. Nosotros somos los que estamos secos. ¿Habrá la que tiene nacionalidad europea? Ay, mírala. Sí, pero allá no llega la DEA. Es por regiones, no entiendo. Me encanta. Recuerden, señores, que cuando estamos al aire... Por eso es que no eres la favorita. Miren, señores, no es una falta de respeto. Por cosas así, es que nosotros... Miren, lo que pasa es que nuestra jefa nos dijo, cuando estamos al aire somos compañeros. Entonces nos puyemos como todos. Aquí nadie, aquí no tenemos vaca sagrada al aire. Siento mucha confianza en el aire. Nosotros estamos pasando, la verdad. Ya estoy entendiendo cuando Jessica me pise, ¿para qué apaga con un micrófono? Y Carla es muy confiada porque ya está al lado de Jessica y Jessica mete su golpe. Yo no sé cómo no le dieron. No es fácil trabajar en este equipo. Los videos que ustedes ven en Instagram son totalmente estudiados. Nosotros nos preparamos mentalmente para soportar todo esto que vivimos diariamente. Este es un bullying que se vive día a día. Hablando de líos, señores, les voy a poner en contexto sobre lo que está pasando con Isaura y Larimar Fiallo. Resulta, ustedes saben que hace 20 años... Déjame ponerme cómoda para escuchar. Yo también. No, no, tranquila, va a ser algo su iris. Yo también voy a cómoda. Hace 20 años, ellas participaron en el Miss República. El que sabe, sabe que quedaron de la mano. Larimar... Ok, en el momento donde la final de ese año ambas quedan de la mano. Sí, de la mano. Una para ganar primera finalista y la otra Miss República. 2004. Exacto. Entonces, en ese momento, en esa oportunidad, Larimar queda como Miss República. Es un tema superado, es un tema de hace 20 años. Pero al parecer, había como algo que quedó pendiente entre ambas. Pues resulta que Isaura sale hablando y diciendo que si ella hubiese ganado la corona, la historia sería diferente. ¿Qué? Que ella lo hubiese quizás aprovechado de otra manera y que hubiese hecho otras cosas. ¿Qué pasa? Que Larimar responde diciendo que no es su culpa haber ganado al Miss República y que le da la razón. ¡Oh! Que si ella hubiese ganado, quizás ella hubiese podido aprovechar la corona de otra manera. Y que las oportunidades que se le hubiesen dado, ella las hubiese hecho de otra manera. Y eso es lo que está pasando. Ese es el lío, básicamente. ¡Ay, qué fuerte! Ojalá ellas puedan resolver su incomodidad. Que me da un poquito de curiosidad. ¿Qué cosas? Yo entiendo. O sea, me gustaría saber qué cosas le faltan a Isaura. Porque Isaura siempre hemos visto como que una tipa durísima. Las dos son espectaculares. ¿Cómo así que le faltan? O sea, porque ella dice como que hubiera quizás hecho algunas cosas con esa corona. Pero eso sabe Isaura. Yo no sé nada de eso. A mí, como mujer, puedo decir que quizás uno más queda como en el tema de lo que viví y lo cuento. Tú sabes, o sea, como que una experiencia de mi vida. Tú sabes que mujer tiene un cuerpazo también como ellas dos. ¿Quién? Y está allá afuera. ¿Quién? Atención, machos vernáculos de República Dominicana. Bueno, y mujeres también. Valoro, qué película. Ustedes verán por qué digo mujeres también. La invitada que viene a continuación es Lassie. Como dice Semi, se unta en pudina. Su pudina. Ella no se la come. No, ella se la pone de pestañina. Esa es Carla que la come, esa gente chopa. Ella viene para acá. Es bella. Es dominicana. Y anda duro. Mi amor, yo quiero que tú le veas el relojito. Lo tiene a Puerto Fiore. Es que brilla demasiado. Brilla pila este otro. Pero brilla pila. Brilla pila. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir con ella. Y voy a tirar un datito. Me dijo que en su gaveta normal, mensual, hay 50 mil dólares. No. Mensual no, amor. En una noche la abre y ve 50 mil ahí. Qué bella. Pues más adelantito vamos a tener en Jessica en punto a una de las meseras más duras, las de las famosas Opus Doll. Ah. Sí. Ocean Diamond. Y vamos a estar conversando con ella muchas cosas interesantes. Porque si usted cree que usted es la perra, de que usted que agarrada en la mano, que la corona, que no sé qué. Mi amor. Ay, perra. Este perra. Loca. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.